La familia es locura. No soy un cazarrecompensas. Java gobernó con miedo. Yo quiero hacerlo con respeto. Que evitará que te matemos y tomemos lo que queremos. Por favor, habla libremente. ¡Chicos! ¡La merienda! Parece que se fueron. Me tengo que llevar el yogur. Es que el yogur La Serenísima Clásico es tan rico. Y además tiene fermentos naturales que les hace bien a sus pancitas. Yogur La Serenísima Clásico. ¡Próbalo! Queremos que este año pongas las excusas a un lado y cumplas tu meta de hablar inglés de una vez por todas. Por eso en Open English te damos un 60% de descuento. Para que deses este gran primer paso hacia tu meta de ser bilingüe. Aprovecha esta oferta en Start Speaking English este 2022. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com Hay algo en los juegos. Lo que haces en ellos realmente te pone la piel de gallina. Hay una cosa que no se puede enseñar. Las sensaciones. Y si las puedes sentir. Deben ser reales, ¿verdad? Eso. Eso es la magia de verdad. Ácido hialurónico. Para mí, lo mejor para hidratar mi pelo. Nuevo Elviv Hidra Hialurónico de L'Oreal Paris. Una nueva fórmula con un shot de ácido hialurónico que forma un escudo protector e hidrata hasta 72 horas. Un pelo suelto y ligero. Libera el poder de tu pelo. Nadie hidrata mi pelo como el nuevo Elviv. Nuevo Elviv Hidra Hialurónico de L'Oreal Paris. Lo valemos. Hola, soy Laboratorios Pharma. Aunque creas que no me conoces, sí sabes quién soy. Tengo 80 años cuidando de ti y de tu familia. Te escribo para darte las gracias por ser parte de esta historia. Hace 80 años nació un sueño. Contribuir con tu salud y bienestar. Nuestras marcas Magalex, Calcibón, Femex, entre otras, te han acompañado cuando las has necesitado. Laboratorios Pharma seguirá junto a ti por muchos años más. Laboratorios Pharma. Cuidándote muy de cerca. Te invitamos a partir de cero. Con Cero Lacto, olvídate de la lactosa y que vuelva el sabor. Vuelve a disfrutar de todos los beneficios y lo rico de los lácteos. Cero Lacto de Soprole. Vuelve a disfrutar y parte de cero. Soprole. Nutriendo sonrisas. Seamos sinceros, el ananá en las comidas es polémico. ¿Cuántos disfrutan de una pizza hawaiana? ¿En qué estaba pensando el que compró sanguchitos de ananá? ¿En qué? ¿O el genio que inventó meterla en una brochette con cereza y panceta? Es un montón. Pero, ¿qué es eso? ¿Una nave espacial? Terminemos con la polémica de una vez. Llegó la única ananá que va con todas tus comidas. Porque tiene agua mineral y toda la frescura frutal de Levité. Levité va con vos. Va con tus comidas. Va como piña. 2022 es tu año. Tu año para certificarte con la nueva experiencia de aprendizaje de NextU y aprender con expertos en clases en vivo y limitadas. Llévate más de 40 cursos por el precio de uno. Y aprende sobre marketing digital, desarrollo web y más. Cumple tus metas. Aprende de expertos. Conviértete en uno. Empieza hoy en NextU.com. En Carrefour, seis días de ofertas. Hasta el lunes, con Mi Carrefour. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de helados, jabón para la ropa y shampoo. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, chocolatadas y hamburguesas. Compra también en carrefour.com.ar Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados. Somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. Los rayos UV causan 80% de los signos de la edad. Nuevo protector solar UV Defender con FPS 50 más de L'Oreal París. Muy alta protección solar. Textura ligera de rápida absorción. Ayuda a reducir manchas solares y previene líneas de expresión. Nuevo protector solar UV Defender FPS 50 más de L'Oreal París. Alimenta el poder de tu naturaleza con Cernatur. El único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur y alimenta esa fuerza que llevas dentro. Proba Cernatur. Es único. Antes de Open English Junior mis papás me habían escrito a muchos cursos de inglés pero me parecían aburridos y no me dan ganas de seguir estudiando. Pero ahora con Open English Junior me divierto mientras tomo las tendes con mis profesores y ahora entiendo mejor cuando me hablan. Yo elijo Open English Junior. Este año garantiza el futuro de tu hijo en OpenEnglishJunior.com Hay algo en los juegos. Lo que haces en ellos realmente te pone la piel de gallina. Hay una cosa que no se puede enseñar. Las sensaciones. Y si las puedes sentir. Deben ser reales, ¿verdad? Eso. Eso es la magia de verdad. Para combatir el calentamiento global no necesitas ser un apasionado por la naturaleza desde niño. Y no necesitas ser un explorador de National Geographic. Porque con cambios simples en tu día a día ya puedes ayudar a disminuir el impacto en nuestro planeta. Y tú puedes hacer la diferencia. Sí. National Geographic. Lo que haces, cuenta. Estás viendo Selección FXM presenta 30 años más tarde. No. 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 Siempre con la emoción a flor de piel. En enero, dale play a Star Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Sé tu propio jefe! Tu propio jefe, ayudante y tu propio chofer. ¡Lánzate! ¡Es la única manera de convertirte en una empresa unicornio! Pero siempre lleno de orgullo. Lleno de orgullo. Lleno de orgullo. A nosotros también nos llena de orgullo apoyar a millones de emprendedores para que sean exitosos haciendo lo que aman. Samad, así emprendemos hoy. Te invitamos a partir de cero. Con Cero Lacto, olvídate de la lactosa y que vuelva el sabor. Vuelve a disfrutar de todos los beneficios y lo rico de los lácteos. Cero Lacto de Soprole. Vuelve a disfrutar y parte de cero. Soprole. Nutriendo sonrisas. Cernova Vodka. Presenta sus nuevos natural flavors. Cernova Sweet Apple Pear. Y Cernova Tropical Passion. Elaborados solo con sabores naturales. Y filtrados con diamantes negros para elevar tus sentidos a la máxima potencia. Cernova. Raise your senses. Raise your night. Hay algo en los juegos. Lo que haces en ellos realmente te pone la piel de gallina. Hay una cosa que no se puede enseñar. Las sensaciones. Y si las puedes sentir. Deben ser reales, ¿verdad? Eso. Eso es la magia de verdad. La magia de verdad. Cernova Vodka presenta sus nuevos natural flavors. Cernova Sweet Apple Pear. Y Cernova Tropical Passion. Elaborados solo con sabores naturales. Y filtrados con diamantes negros. Para elevar tus sentidos a la máxima potencia. Cernova. Raise your senses. Raise your night. Las nuevas mousse de Danette. De chocolate y dulce de leche. Son tan ricas. Y tienen una textura tan liviana. Que te danetizás. Y no pensás en nada más. Ni siquiera en lo del tatuador. Que le pediste que te tatúe un ángel. Y te tatúe a ángel. Danetizate. Y probá las nuevas mousse. Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos. Y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados. Somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte. Y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. Hay algo en los juegos. Lo que haces en ellos realmente te pone la piel de gallina. Hay una cosa que no se puede enseñar. Las sensaciones. Y si las puedes sentir. Deben ser reales, ¿verdad? Eso. Eso es la magia de verdad. Cernova Vodka presenta sus nuevos Natural Flavors. Cernova Sweet Apple Pear. Y Cernova Tropical Passion. Elaborados solo con sabores naturales. Y filtrados con diamantes negros. Para elevar tus sentidos a la máxima potencia. Cernova. Raise your senses. Raise your night. A Kingsman Agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. Welcome to the club. Come on. The Kingsman. It's good, no? Yeah, it's good. Ahora, solo en cines. Estás viendo Selección FXM presenta 30 años más tarde. All right.